¡Jugadores, no rompan las pelotas! ¡A ver si se dan cuenta que están jugando en Boca! Una vez en la puta vida les tenían que cantar algo a estos muertos. Pero muy poquito es lo que le cantaron, porque casi perdemos en la última. Y lo perdimos porque tenemos arquero. Pero es una vergüenza que un equipo como Boca no le pueda ganar. A un equipo que para mí no tiene barrio, que no tiene cancha, que cada vez que veamos un partido de riestra jugando de local, se ve más la cancha de San Lorenzo de fondo que la hinchada de riestra cantando. Un equipo que no le conocemos los jugadores. Es un equipo que esponsorea una lata de speed. 1-1 contra riestra, contra una lata. Y sobre todo en la mismísima bombonera. El gol de riestra, por arriba de Bray, porque la defensa de Boca es surasco. No le echen la culpa al arquero, que el otro día atajó cuatro penales y lo salvó a Boca del papelón del año. Lema y Figal, dos hijos de puta, en un cumpleaños. Figal, ya voy a hablar de vos. Boca tuvo. La de Cavani, la de Lema, la de Belmonte, que también voy a hablar de vos, hijo de mil puta. La de Marte Cagui, Marte Cagui, que voy a hablar de vos también. Un Fernandito, que cambia de esquema todos los partidos. Que vino de México para acá a hacer cagadas. Anoche, en la bombonera, planteó un 4-3-3. Ahora me pregunto, me pregunto, Anselmino, ¿lo está para jugar dos partidos? Fernandito, Fernanflau, ¿para qué mierda lo guardás? Si no jugamos partidos de Copa durante la semana, jugamos el domingo que viene contra Lanú. ¿Para qué carajo lo guardás? Cagón de mierda. ¿Por qué mierda volvió Figal? A este equipo, un espanto el partido de Figal. La gente va a la cancha, se rompe el ojete, porque la plata para todo al menos le alcanza. Canta poco, porque este equipo de mierda no contagia. Y no contagia una mierda. Almirón, perdoname. Volvés. Gran trabajo en Colo-Colo. Puteábamos menos con vos. Puteábamos menos con vos, Almirón. Los de Boca, los hinchas, podemos ser tan pelotudos de conformarnos con un poquitito de Boca en el segundo tiempo, cuando empezaba a querer llegar. En un torneo normal con la campaña que estamos teniendo, ¡no vamos a la vez! Primer tiempo, todos conitos, quietos, cagones, no levantan la pata, jugando para los costados. Es increíble lo que voy a reconocer. Boca sin Zenón y sin Medina no tiene ideas. Ya voy a hablar de vos, Cristiancito. Ya voy a hablar de vos. Un Boca pauperro, lento. Recibían la pelota media hora viendo a quién carajo darle el pase. Vos veías a Boca y no sabíamos si estábamos jugando nosotros. Los jueves, esperando el porrón, después del partido. El medio campo de Boca, espantoso. El medio campo que compró Riquelme, un desastre. Martegani, ¿qué le vio a Martegani? Lento, sin ritmo, en puta de pie. El loco pachorra. La pachorrita, la pachorrita, que no quiere ir a correr. Megamon, regalando pelotas, sin ritmo. ¡Megamon, juega en Boca! Belmonte, sin ganas de jugar. Parece que se quedó en México el pedazo de hijo de mil puta. Cuatro palos verdes. Para un tipo que no sabe tirar, pase para adelante, pedazo de forro. Me hablaban alguno, en la lula rompía. Bla, bla, bla. ¡Un desastre! ¡Belmonte! Segundo tiempo, Fernan Flow. Gaguito, Lady Gaga. Gago, como jugador, fuiste enorme para Boca. No hagas putearte. No hagas putearte como entrenador. No te quemés. Como hizo Ibarra, como hizo Batalia. Andate ahora, Gaguito. El ron hasta diciembre. Cuatro, dos, cuatro. Gago tiene cosas raras. Jiménez, en lugar de la bestia Meretiel. El, que se había lesionado Meretiel. Riestra, que era sabido que no le iba a dar la nasta para jugarle de igual a este equipo de mierda de Boca. Se tiró atrás. Y Boca, que tiraba centros, pero de mierda. Guillermo, no te escucharon un carajo. Prohibido tirar centros de mierda. Si tirás centro de mierda, no jugás. No te escucharon. No te escucharon. Un traguito de agua necesito. Un traguito de agua. La puta madre que lo parió. Ceballos, no me lo puteen. Al chango, no me lo puteen. El único que quería hacer algo, el segundo Sebastián Villa. Nadie lo ayudaba. Nadie le pasaba para que el chango le pase filtrado. Por eso, el chango siempre rebusca pegarle al arco. Cuando tenía para dar centro, puna al arco. Cuando tenía para tocar, pun, tinazo. Es el único que intentó rematar. Saralegui, con vos me calmo un poquito. No te dan minutos. Entraste flojito. Hay que potenciarlo al pibe. Hay que potenciarlo. Y llegamos, seguramente, al momento más esperado de la reacción. Un jugador que volvió por tercera vez. Que no le deja un centavo a boca. Que lo habían colgado. Y que después lo dejan seguir jugando de golpe. ¡Entró el hijo de mil putas de Paul Fernández! A hacerse echar en la última jugada. Cuando se venía el segundo de la riestra. Sirvido para Paul Fernández cuando se va de la cancha. Aplauo de los que lo sirvaron. Que la del tiro libre no salva a Bray en dos tiempos. Si no, al horno con papas. Haz víncula. Jugando partidos raros. Dejen de aplaudirlo. Que le van a chupar la pija toda la vida por el gol a Fluminense. Estás jugando como cuando debutó en Boca. Nunca en mi vida, en las reacciones, pensé que iba a decir que Sarachi jugó un poquito mejor que Blanco. Blanco de partidos raros. El partido de Blanco es un desastre. Aguirre no me gustó. Cavani mete el gol del empate. Un gol que estaba recontra mordido. No lo grité. Cavani, que no te lo banco más. Que se queja contra los árbitros. Que no corre. Que mete un gol de recontra pedo. Eh, reinoso, pero feol. Festejalo un poquito. Lo puteaban a Palermo. Que ganó todo con Boca. Lo apretó la barra. No podemos putear a este pedazo de forro que no juega nunca. Lema. Dos ocasiones de gol. Más que Cavani. Un lema que termina el partido lesionado. Que entró un minuto el forro de rojo. A pelear con los árbitros. Que para eso solamente sirve. Y Fidal. Momentos de mierda. 2022, 2023. Sigue jugando. Fidal a las patadas. Porque no juega nunca. Si Medel estaba mal físicamente y ya no juega. Entonces Fidal está peor que Medel. ¡Gago! ¡Chamusero! Menos mal que iban a jugar los que estaban bien para jugar. ¡Hijo de mil puta! Agua necesito. Agua. Este boca, este boca, este boca, no me representa. Se dieron todos los resultados para empezar a subir en tabla anual. Había empatado Independiente con Godoy Cruz. Había empatado Instituto Concentral. Había perdido, digo, Argentino con Platense. Ya estoy re loco. Había perdido Racing con Banfield. Todos los resultados se dieron. Y este equipo de pelotudos. Parece que ni a una copa de mierda de la sudamericana quieren entrar. Dos años sin jugar Libertadores, Riquelmistas. Gánenle a Vélez. Gánenle a Copita de Leche. Clasifiquen a la Libertadores. Porque la barra contra Riestra cantó para tapar las puteadas de la gente. Casi todo el partido perdiendo contra Riestra de local y el hincha se conformó con un poquito de boca en el segundo tiempo. Dejen de romper las pelotas con la camiseta de boca. La camiseta de boca se tiene que transpirar. Si no, no se la pongan bastante, no roben más. Y Medina, cagón de mierda. Que viajo a Rosario que no quiero jugar, que después los obligo a venderme. ¿Quién carajo te crees que sos, Medina? No ganaste nada con boca para hacer lo que estás haciendo. Y encima jugando partidos pauperros. Varela se fue bien de boca. El Colobarco se fue bien de boca. Los pibes rescatables. Valentini, ¿por qué no arreglan? Podría hacer gran saga con Anselmino. Ahora, para ver esto de lago. Hubieran dejado a Rom. Hasta diciembre estaríamos mejor, creo yo, no sé. Mundial de Clubes nos van a romper el orto. Cierro con eso. Vamos a escuchar los audios de nuestros queridos seguidores. Que todos los días nos hacen el aguante. Arrancamos con el audio de Jair. Mientras me tomo un poco de agua, lo escuchamos. Hoy se demostró que el máximo responsable es el consejo. La culpa la tienen ellos. Magnes, hijo de mil putas. Cassini, Delgado. Todos. Y Riquelme en la cabeza. Hay que irse parada. Riquelme fue el ídolo y es el ídolo más grande de boca. Sí, está bien. Pero como dirigente, es el peor. Es el peor. ¿Por qué? Porque permitió que estos jugadores vinieran a boca. Permitió que sus amigos Cassini, Delgado, Bermúdez, lo trajeran. O sea, si no se acuerdan a Bianchi. Que dijo, jugador inteligente. Prefiero tener un jugador inteligente que trae que no lo son. Marca la diferencia. Mi boca marcó la diferencia. Por un equipo chico. Cancha de boca. La gente que deja el alma, deja todo para alentar la boca. Y estos muertos, hijos de mil putas. No, no respetan la camiseta. Va a tener respeto en la camiseta de boca. Estamos todos calentitos. Pablo Gabriel me mandó tres audios. Arrancamos por el primero. Otra cosa es lo que pasa con los árbitros y el VAR, loco. Hay cosas que pasan en la cancha. No se ponen duros los dirigentes. Hay quejarse, loco. Hay jugadas que pasan. Hoy una barrona a Cavani fue penal. No hice nada. Y después el arquero salió loco. Y hace la ley y se lo llevó puesto. Es así, loco. No puede ser. No puede ser, viste, que... Tenemos al vicepresidente de AFA, a Romani. Y, loco, no ponen el grito en el cielo. Hay que quejarse. Un poquitito con el tema. Porque si no, los árbitros te llevan puesto acá, eh. Tanto que dicen la AFA bostera, la AFA bostera, loco. Mirá que hay jugadas que nos caminan los árbitros, eh. Y en cancha de boca, eh. En cancha de boca, eh. Tampoco se le escucha la hinchada, loco. Cuando hay una jugada así dudosa. Loco, tenés que presionar. La gente tiene que presionar también. Que se dejen de joder, loco. En cancha de boca. Muy tibia, loco. Recién hoy se escuchó un poquitito. Jugadores, la concha de su madre. A ver si ponen huevo. Que no juegan con nadie. Pero recién un poquitito, ¿no, loco? Hay que presionar. Hay que presionar. Presión tiene un tipo que sale a las 5 de la mañana a laburar. Eh. Que sale de ahí del barrio. De la tierra. Un día de lluvia. Eso es presión. Que tiene que traer el mango a la... Para dar de comer a la familia. ¿Esto qué carajo tienen de presión? Están jugando en boca, loco. Es un privilegio. Es que podemos decir de la diligencia, ¿no? Hoy en día la saga central de boca podría ser tranquilamente Valentina, Selmino. Tenía una saga central de la puta de madre en el club. Bueno. El jugador es nuestro. Pero bueno. Ahora vas a tener Lema lesionado. Va a venir otra vez Rojo. Yo a Rojo no lo quiero más. No lo quiero más. Pero bueno. ¿Qué querés? Darle un castigo al jugador. La puta madre. Ahora con el tema Medina. Otro más. La pregunta es ¿por qué no quieren jugar los pibes? ¿Por qué no quieren jugar en boca? ¿Por qué se quieren ir a la mierda? No aguantan a estos dirigentes. ¿Qué hay? Al consejo. Por eso se quieren ir a la mierda. Y este pibe prefiere abrir la boca y colgarse. Y después irse a la mierda por chocho y palito. Pero vos lo dejás colgado al jugador. Y después lo vendés por chocho y palito. ¿Y quién pierde? ¿Vos te pensás que solamente pierde el jugador? Sí. La plata al club. Ahora en vez de sacárselo encima. Por revoltoso. Ah. No quieren dar el brazo a torcer. Pero vendelo por esta plata hermano. Y que se vaya. Ya el Diego una vez lo dijo. No quiere estar. Andate hermano. Y bueno ahí está. Vendelo. Así hicieron con Villa. En el momento que lo pudieron vender. No. Lo dejaron clavado acá. No. Hasta que se terminó el contrato. Y por chocho y palito. Ahí está. ¿Qué le quedó a boca? Nada. Ah. ¿No ves? Ahora está jugando a Godetru. Independiente de arriba. No. Lo pararon por la causa judicial que tenía. ¿No ves? No hay tacto loco. No hay tacto. Fueron jugadores de fútbol. Fue un jugador de fútbol. No tienen tacto nada. Ahora que recién uno en Instagram dice que Macri abrió con la asociación argentina de árbitros para que no le cubren nada a boca. Por Dios boludo. Están enfermos los riquelmistas boludo. Déjense joder. Comparto, comparto. López Silvio. Vamos a escucharlo. Este, para el matero, hijo de mil puta. Espero que arme un equipo competitivo para el 2025. O no andate con todo tu pandilla de ladrones. Hijo de mil puta. Javier Gutiérrez. Vamos a reproducir el audio. Vamos a contar la jornada de hoy. En Capitán Bermúdez. Cortaron la luz de las 7 de la mañana. Era hasta las 5 de la tarde. Volvió 7 menos 10 de la tarde. Bueno, me siento. Tomó uno mate a ver el partido. Contento. Digo, bueno, vamos a ganarle por dos, tres goles a riestra. Un equipo de mierda de Fabiani. Nos encontramos con un equipo de mierda. Con jugadores que tenemos de mierda nosotros. Como Belmonte. El hijo de mil puta de Miramón. El forro de Martigliani. El changuito Ceballo. Hijo de mil puta. Nos hizo empatar el partido. Porque era por abajo. La tiró la concha de su madre. No puede ser. No hay jugadores que puedan jugar más con la concieta de boca. Se cagan. Cabani también. De pedo hizo ese gol. Vive quejándose. Que se ponga la camiseta de boca. Que se deje cagar la verga. Jiménez ya le pasó el cuarto de hora. Ya no el mismo Jiménez de hace un mes atrás. Ya no se calienta más. No sé qué se cree el pelotudo. Basta. Basta. Hay que poner un límite a estos jugadores de mierda. Los felicito a la hinchada de boca que los puteó a todos. Esto es boca. Déjese de cagar la verga. No podemos empatar con riestra. No se salió nadie. El doble cortito de Luis Díaz. Que no lo escuché. A escucharlo porque esto habrá sido cuando se estaba jugando el partido. Bueno, por el segundo tiempo tuvimos actitud, boludo. Hay que ver eso. Nos metimos contra un arco todo el tiempo. Lo que pasa es que tenés que tirar al centro, boludo. Basta. Haga vueltas. Tira al centro. Si la sacan, la sacan. Pero tira al centro. Si no... Hacen una jugada de gol para los otros. Pero si están metidos los once atrás. ¿Qué quieren traer? Por adentro, boludo. Cuando están todos metidos atrás, tenés que irme tirando al centro. No queda otra. Stop. Cerramos los audios. Me gustaría leerlos en los comentarios para ver si coincidimos en las opiniones. Nos estaremos reencontrando gente en el próximo análisis. ¡Gracias por ver el video!